Bueno, nos encontramos en las oficinas de la Municipalidad de nuestra ciudad, tenemos la posibilidad de estar con Analia Daperno. Bueno, Analia, un poco conocer, el 2021 ya está en marcha, sabemos que también el área está también en marcha y bueno, por ahí queríamos conocer en cuanto a cómo se ha comenzado y las novedades que tenemos. ¿Cómo te va, Fernando? Aquí, después de un mes de atención telefónica, porque las oficinas de dirección estuvieron cerradas, así que se atendió todo con guardias pasivas. Bueno, empezamos el 1 de febrero y bueno, bastante demanda de la gente. Pero bien, o sea, la gente tranqui, entiende, espera, se toma su tiempo, porque bueno, cada problema hay que escucharlo y bueno, y se lleva un tiempito. Bastantes novedades, por ejemplo, se había gestionado, el intendente gestionó a nivel provincial unos módulos alimenticios, donde se nos pidió un listado de la gente que más necesitaba. Y bueno, mandaron los módulos una cierta cantidad, no los que se había solicitado, pero bueno, se entregó en el polideportivo, el martes 2 de febrero, bueno, pero bien, bien, la gente muy contenta, porque más sobre todo en estos momentos donde se necesita tanto, entonces, bienvenido. Sí, bueno, por ahí, porque cuando recibíamos la noticia, veíamos este punto en particular, ¿no? Un momento difícil, venimos de un 2020 complicadísimo y este 2021 no lo es menos y bueno, por ahí hay mucha necesidad de la gente y entonces creo que el módulo alimentario llegó más que bien a muchas familias, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí, 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 y aparte nosotros con la trabajadora social hemos trabajado bien, haciendo un trabajo bien puntilloso en la gente que más necesita, sobre todo porque, no sé, ellos toman, tienen datos de que no tenían que tener tarjeta alimentar, que no tenían que tener tarjeta social, bueno, algunos requisitos y bueno, tuvimos que tener todo eso para implementar. ¿Alguna otra novedad? Siempre en esta área está llena de novedades con respecto por ahí a lo que la gente también necesita, esta sabemos que es una de las áreas que realmente donde más se acude, ¿no? Sí, 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 no, seguimos trabajando normalmente, la gente viene asistiendo con normalidad, estamos con la entrega de la leche, del plan que tenemos, más leche, más proteína, y bueno, la entrega de lo que hacemos mensualmente siempre también. Bien, bueno, Analia, como siempre, nosotros muy agradecidos por la atención de ustedes, si ustedes saben que el medio está a entera disposición cada vez que ustedes necesiten para hacer alguna difusión. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar tan temprano, ¿no? Sí, sí, hoy me han hecho levantar temprano. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Y cualquier información que tengamos nueva, porque bueno, todavía ahora es febrero, me parece que bueno, ya se van a venir más novedades, y bueno, apenas tengamos novedades ya te vamos a llamar para informarte. Nuevamente, gracias. Bueno.